¿Qué tal mi gente? De nuestro canal de YouTube, el Capitán R del Coronavirus llega a República Dominicana. Señores, se informó ya el primer caso, un italiano, un italiano, nacionalidad italiana, 62 años de edad, vino, llegó al país el 22 de febrero. Ya las autoridades confirmaron que es el primer caso de coronavirus en República Dominicana. Una epidemia, una pandemia ya a nivel mundial que debemos tomarlo muy en serio, tanto los ciudadanos dominicanos como en otras partes del mundo. De verdad, muchos muertos ya van por esta epidemia, pandemia, que se expande por el mundo. El coronavirus llega a República Dominicana. Salud Pública dijo que no se lleven de falsas informaciones, pero sí desde el pasado 22 está aquí este paciente de nacionalidad italiana. 62 años de edad, no se dio el nombre, no se han dado más detalles. Así que usted evite que le tosen encima, que le estornuden encima, tápese la cara, la boca, también lávese las manos constantemente. Evite pasarle o tocar las puertas y ventanas de lugares que usted va, que a veces tienen muchas bacterias. Y de verdad, evite contactos. Si usted está infectado, no se haga a la calle e infectar a nadie más. Así que el coronavirus llega a República Dominicana. Primer caso de coronavirus y le solicitamos a las personas que mucha vitamina C, defensa alta, lávese las manos, evite que le tosan o le estornudan encima. Es una pandemia, es algo muy peligroso, muchos muertos a nivel mundial y llega aquí a República Dominicana. De verdad, le solicitamos a las personas que tengan prudencia, paciencia y que no se lleven de malas informaciones. Sí, está en el Hospital Lara, italiano, 62 años, 22 de febrero, infectado de coronavirus, primer caso de coronavirus en República Dominicana. Ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal, le vamos a llevar muchas informaciones.